Era feliz en su mapeimónio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de mal genio, que ya se pegaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, más de tres años, fue así de carpas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Una muna decidías, como siempre sin tarjetas Te mandabas de un ramito de violetas Charayra, 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 charayra ¡Gracias! Gracias.